Ahora que la economía se reactiva, que vuelve la competencia, que hay turbulencias en la economía, la inflación, las tasas de interés, creemos que es más importante regresar a los esfuerzos por formar a nuestras bases actuales y potenciales en los principios del modelo solidario, de qué se trata ser parte de una cooperativa, fondos de empleados o mutual, cuáles son mis deberes y mis derechos, cuáles son las ventajas de los servicios en unas y en otras respecto, por ejemplo, alternativas del sistema financiero aparentemente similares. Por eso vamos a iniciar una serie de capacitaciones de inducción gratuitas en economía solidaria. Las personas a través de nuestra página web van a poder inscribirse. Vamos a tener una al mes de dos horas, un día sábado de 9 a 11 de la mañana abordando estos temas, fortaleciendo su compromiso e identidad con el modelo e invitándolos a preferir el modelo solidario y a utilizar sus servicios. No tienen ningún costo, lo pueden ver por YouTube, se pueden registrar gratis, tomar el curso. Sin embargo, si alguna de esas personas o entidades quisiera certificar a las personas que asistieron, pues será necesario dos cosas muy sencillas. La primera, que los participantes estén inscritos y podamos verificar que tomaron el curso. La segunda, que diligencien una evaluación que se efectuará a partir de los conocimientos impartidos en el curso. Y la tercera, cancelar un valor de 20 mil pesos por persona que se quiera certificar. Aquellas personas que no se quieran certificar y simplemente quieren conocer de qué se trata el tema de la economía solidaria, pues esta información va a estar disponible allí, a través del registro en Zoom van a poder ingresar. Recuerden que los cursos de cooperativismo de inducción en economía solidaria los pueden impartir ustedes mismos en sus organizaciones y no necesariamente tienen que hacerse con entidades acreditadas ante el dan social. Requisito que solo es predicable del curso que se exige para la constitución de una cooperativa a fondos de empleados por parte de sus fundadores. Entonces el dinero no puede ser una excusa para tratar de fortalecer esos lazos de unión que ha caracterizado a los miembros de las cooperativas y fondos de empleados. Ya sabemos que en las cooperativas la DIAN tomó el 20% de los excedentes que eran destinados a educación y lo convirtió en impuesto de renta. Y hay cooperativas y fondos muy pequeños que no tienen recursos para pagar entidades, asesores y capacitadores. La educación cooperativa, la educación solidaria es un principio, no es un negocio. Así que si usted no tiene dinero, no tiene recursos en los fondos, eso no es excusa para desarrollar el quinto principio. Prepare usted mismo su material, utilice el material que está en nuestro canal de YouTube, busque materiales de otros colegas y haga usted mismo la capacitación de inducción a sus asociados y si es del caso, emítales usted mismo el certificado de que la persona participó en el curso de inducción al que fue invitado por parte de la cooperativa o fondo. Lo que quiero decir es que, por favor, venzamos el mito de que solo si es con una entidad acreditada y pagando una gran cantidad de dinero se puede certificar en economía solidaria y venzamos el mito de que tiene que ser un curso de 20 horas. La normatividad no ha establecido esas obligaciones. Así que les reitero nuevamente que desde aquí vamos a contribuir en lo que a nuestro alcance esté, en extender y profundizar el conocimiento de la economía solidaria y promover su utilización como mecanismo de desarrollo a través de los canales que tenemos disponibles. Recuerden, una capacitación al mes en Zoom con mil cupos se registran por nuestra página web y obviamente pues nuestro canal de YouTube. Bienvenidos al cooperativismo y a la economía solidaria.